La gente es lindísima, muy cariñosa, calurosa, adoptaron muy bien lo que es El Año Perfecto, que es el disco que estamos promocionando ahora, que tiene posidos sencillos, te dejé corear un muy, mucho, aún pienso en ti, entonces estamos muy agradecidos y siempre es un gusto venir a Tlaxcala, ya sea a Huemantla, Pisaco y todos los lugares que hemos visitado Tlaxcala. Tlaxcala, 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 Tlaxcala. Tlaxcala, Tlaxcala. Tlaxcala, Tlaxcala. ¿Dónde se van a presentar después de esta presentación? Después de esto tenemos en DF varias actividades y después tenemos en el Estado de México un show el fin de semana. Mucho éxito para todos y muchas gracias por estar aquí en Huamalda con nosotros. El Espíritu está en mis manos, el Espíritu está en mis manos, enamorado, enamorado, enamorado. ¡Gracias! 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 Hola amigos, nosotros somos Playa Limbo y queremos mandarles un abrazo y un beso muy fuerte a toda la gente de Tlaxcala Channel. ¡Gracias! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no.